Huesitos, mira, va a haber... ¿Qué les gusta? También a ellos, a todos les gusta el plátano. Ahorita te doy un cachito. ¿Te gusta el plátano? Mira, mira. Pero creo que el más emocionado es Huesorfa, mira. Me gusta mucho, es un poco aplastada. A ver. Pichi. Ven, Pichi. No, a él es al que más le gusta. Ay, mi amor. Toma, mi vida. Chloe, te voy a dar tantito. Y ya, Pamelita, tranquilo. Y el resto, Huesorfito. Ya. Se acabó. 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 Se acabó.